En San José de Ocoa, el candidato presidencial del PRM y los partidos aliados, dijo que sobrepasarán el 70% de los votos válidos el próximo 19 de mayo. Al encabezar una gran concentración, Abinader dijo sentirse emocionado, complacido y agradecido, pero sobre todo comprometido con el desarrollo del país. Ya no es 70, es mucho más. Preparémonos para ganar con números históricos, con números históricos aquí en Ocoa y en todo el país y que nos den el mandato que necesitamos para hacer las reformas que tienen que hacerse para desarrollar la República Dominicana en los próximos cuatro años. Refirió que las diferentes carreteras de la provincia pues no tuvieron respuesta por la administración pasada, sin embargo hoy en su gestión de gobierno están ya construidas o en proceso de construcción. ¡Gracias!